De manera inmediata, Presidente Maduro anunció que de ser elegido convocará un diálogo por la paz. Llamamiento. Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a los miembros de la OEA que suspendan a Venezuela del organismo. Agrede a Venezuela. Delcy Rodríguez rechazó que el vicepresidente de Estados Unidos solicitara más presión sobre el gobierno. Sin indulgencia. Luis Almagro manifestó que sanciones contra gobierno nacional buscan rescatar derechos de los venezolanos. Mensaje al mundo. Jorge Rodríguez señaló que a través del simulacro electoral el pueblo probó la maquinaria del PSUV. Agradeció espaldarazo. Diputado Julio Borges aseguró que el apoyo de la comunidad internacional garantizará un cambio político en el país. Por enriquecimiento ilícito, Fiscalía peruana confiscó cuentas bancarias e inmuebles del expresidente Ollantumala. Se revelan más detalles. Príncipe Harry y Meghan Markle rendirán tributo a Diana de Gales durante la boda real. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Ya estamos listos. Marieta Pucha López y quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Así comenzamos. Nicolás Maduro, primer mandatario nacional, firmó nuevos convenios en el área de industria y turismo con Mahmoud Abbas, presidente de Palestina. Li Flores nos tiene todos los detalles. En el Palacio de Miraflores, el presidente Maduro le dio la bienvenida a su homólogo de Palestina, Mamou Kabak. Allí planteó impulsar las relaciones bilaterales. Decirme un secretario ejecutivo de la Comisión Conjunta del Ministro Palestino-Venezuela. Un secretario ejecutivo del máximo nivel. Para que todos los acuerdos en educación, cultura, petróleo, industria, fármaco, minería, avancen, avancen, avancen. Tenemos que hacer de la alianza palestina-venezuela una poderosa alianza económica, financiera, comercial. Sobre la base de la norma de nuestros pueblos, sobre la base de la solidaridad de nuestros pueblos, una poderosa alianza. El jefe del Estado llamó a los pueblos y gobiernos árabes a hacer más por Palestina. La Venezuela bolivariana, presidente Maduro Bas, la Venezuela soberana, libre, apoya decididamente y activamente en todos los espacios del mundo la causa de Palestina libre, independiente, soberana y en paz. Y rechazamos las decisiones antinaturas del gobierno de Estados Unidos de querer arrebatar desde Israel a la historia. Decisión ilegal que desconocen los mandatos de Naciones Unidas. También firmaron un acuerdo para explotación integral de las minas de oro, diamante, cobre y coltán. A través de un decreto, el presidente Maduro creará una empresa mixta para la comercialización de los minerales. Nicolás Maduro, jefe del Estado, informó que en el mes de junio hará una reunión entre los ministros de Venezuela y Palestina para evaluar los avances en materia de salud, educación, industrias, energía y petróleo. También planteó la necesidad de hacer una cumbre con los países árabes. Desde el Palacio de Gobierno, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a los países miembros de la Organización de Estados Americanos que suspendan a Venezuela de la institución al considerar que la nación se ha alejado de los principios del organismo. Así lo expresó el funcionario estadounidense ante el Consejo Permanente de la OEA, reunido este lunes en sesión extraordinaria. En nombre de Estados Unidos, hacemos un llamamiento a los miembros de esta institución de defender nuestro compromiso con la democracia y la libertad. Debemos hacerlo, porque como dijo el presidente Trump, para el interés de toda nuestra región es que haya una estable Venezuela. Y es lo correcto, el pueblo de Venezuela se merece la democracia. Pence también hizo un llamado al gobierno nacional a que suspenda las próximas elecciones presidenciales. Son las reales, porque el pueblo de Venezuela merece vivir en democracia una vez más. El vicepresidente estadounidense aseguró que unos 5.000 venezolanos salen diariamente del país ante la crisis, lo que a su juicio es el éxodo más grande en la historia del hemisferio occidental. Y la secretaria general del movimiento Somos Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, solicitara más presión sobre el gobierno de Venezuela durante la sesión especial de la OEA. Diana Vásquez nos amplía los detalles. A juicio de Rodríguez, la mejor decisión que ha tomado el presidente Nicolás Maduro fue retirarse de la OEA porque a su parecer los líderes de otros países no pueden agredir a la nación desde ese organismo. Hoy está el jefe del ministerio de las colonias pretendiendo agredir a Venezuela. No, la legitimidad está aquí en la voluntad de un pueblo que jamás se rinde y jamás se entregará. Y la felicidad, el futuro de Venezuela está en las manos de nuestros jóvenes. Con un secretario general que, como bien dijimos, ni siquiera supera las expectativas del payaso de McDonald's porque sabemos cuál ha sido su actuación y decimos de acá que esas acciones destempladas jamás pasarán. Aquí está el pueblo de Venezuela. Ayer apenas fue el abreboca de lo que será el 20 de mayo. Así que el mundo que se prepare, ese mundillo neocolonial que se prepare para lo que va a ser la respuesta del pueblo venezolano el 20 de mayo. También aseguró que fueron alcanzadas las proyecciones del movimiento Somos Venezuela en cuanto a la realización del simulacro electoral. Darle un agradecimiento especial al pueblo venezolano que ayer en el simulacro desbordó todas las expectativas y salió a ratificar la democracia como el sistema de gobierno más perfecto para nuestro país. La participación fue increíble y el movimiento Somos Venezuela también. También agradezco por su grandiosa participación y movilización en este día tan importante. La secretaria general del movimiento Somos Venezuela recibió la denominada Caravana de la Esperanza que en 21 días ha recorrido más de 17 mil kilómetros por 176 comunidades y anunció que este miércoles arrancará la Caravana del Futuro como parte del cierre de las actividades de campaña del presidente Nicolás Maduro. Desde la Plaza Oliari, Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra de narcotraficantes a Pedro Luis Martín Olivares, un acto funcionario del SEBIN acusado por lavado de dinero. A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra otros dos individuos, Walter Alexander del Nogal Marqués y Mario Antonio Rodríguez Espinosa, por haber proporcionado ayuda financiera y tecnológica a Martín Olivares para sus supuestas actividades de narcotráfico. Como resultado, el Tesoro sancionó a 20 compañías de Venezuela y Panamá, propiedad de los mencionados que ahora tendrán congelados todos los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, además de la prohibición de realizar transacciones financieras en ese país. El presidente de la República y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, durante un encuentro con los trabajadores del sector educativo, anunció una convocatoria a diálogo en República Dominicana una vez se realicen las elecciones del 20 de mayo. Que una vez que el pueblo de Venezuela ejerza su soberanía y me elija presidente en las históricas elecciones del próximo domingo 20 de mayo, de manera inmediata voy a convocar a un gran diálogo nacional por la paz. Le he pedido apoyo al presidente Danilo Medina en República Dominicana para que República Dominicana sea sede de un gran diálogo nacional por la paz, por la estabilidad, un gran diálogo nacional político con todas las fuerzas políticas y sociales del país. El jefe de Estado asumió el compromiso de mejorar las condiciones de trabajo de los educadores, tras finalizar los comicios del 20 de mayo. El candidato a la reelección también manifestó que luchará contra la corrupción y las mafias que existen en el país. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió este lunes sanciones contra el gobierno de Venezuela. Durante un discurso, en una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA, el diplomático uruguayo, manifestó que las acciones tienen como fin rescatar los derechos del pueblo venezolano. Almagro pidió fortaleza hacia Venezuela y lamentó que las sanciones no se hubieran establecido hace tres años. El jefe del comando de campaña, Simón Bolívar, Jorge Rodríguez, señaló que a través del simulacro, el pueblo venezolano dio un mensaje al mundo entero, pues a su juicio, la masiva participación fue sinónimo de la democracia existente en el país. También aseguró que con el ensayo, el pueblo probó la maquinaria del PSV. El pueblo de Venezuela ha comprendido que la única manera de detener cualquier forma de agresión, cualquier forma de intención injerencista, cualquier forma de violencia y sobre todo la modalidad de violencia ensayada en este momento por la extrema derecha venezolana, que es la violencia económica, la única forma de detenerlo es a través de los votos. Por eso cada venezolano y cada venezolano que acude hoy al simulacro no acude para votar, porque evidentemente la votación no es el día de hoy, la votación es el próximo domingo 20 de mayo. Acude para enviar un mensaje, un mensaje muy poderoso al mundo entero. Rodríguez confirmó que como parte del ensayo se realizó la lectura de los códigos VQR del carnet del PSV en los diversos puntos rojos ubicados en las adyacencias de cada centro de votación habilitado. La oposición venezolana solicitó al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, presión democrática contra las elecciones del 20 de mayo. Así lo expresó el diputado Julio Borges durante el encuentro con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, en el que plantearon la crisis política y humanitaria que se vive en Venezuela y la negativa de la oposición a participar en un proceso electoral a su juicio no confiable. Los líderes opositores aseguraron que debe existir más presión internacional para frenar una convocatoria a comicios que el pueblo venezolano rechaza. Borges agradeció el acompañamiento internacional y la determinación del mundo en no dejar sola a Venezuela ante la crisis por la que atraviesa. El gobierno de Venezuela acusó al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de mostrar una falsa preocupación sobre la realidad venezolana. Mediante un comunicado emitido por la Cancillería, el gobierno nacional consideró que las declaraciones de Pompeo sobre el éxodo de venezolanos reafirman la política supremacista de la administración de Donald Trump. Además, acusó al funcionario estadounidense de ocultar lo que a su juicio son los perversos efectos de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales de su gobierno sobre la economía venezolana. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, informó que propuso a los países del Grupo de Lima prorrogar la vigencia de los pasaportes vencidos a los venezolanos que han emigrado. Manuel Covela nos ofrece los detalles. De vuelta al país tras una gira internacional que lo llevó a 13 ciudades del continente para constatar la situación de los migrantes venezolanos, el parlamentario ofreció un balance de su gestión. Denunció que muchos con nacionales no gozan del derecho a la identidad debido a que los consulados no atienden sus requerimientos. Es por eso que nosotros solicitamos ante el Grupo de Lima, y esto es una idea que la he hablado con varios de los cancilleres, para que pueda posponerse, es decir, prorrogarse el lapso de duración de los pasaportes venezolanos aún vencidos, por lo menos al año 2019-2020. Rechazó también que se acuse a diputados de oposición de traidores a la patria por supuestamente pedir a otros países sanciones en contra de Venezuela. Nosotros sencillamente vamos a los países a buscar solidaridad para los venezolanos, a buscar que les abran las puertas, a que se comprenda que la xenofobia no ayuda en caso donde se produzca esta. Nosotros no pedimos nunca, jamás, una sanción contra nuestro país porque sabemos que de allí se derivan las arepas que les llegan a los venezolanos. El diputado Florido espera que la comunidad internacional continúe ejerciendo acciones para lograr así mejores condiciones electorales que permitan una salida pacífica a la actual conyuntura del país. En la sede administrativa de la Asamblea Nacional, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, aseguró que el simulacro electoral del domingo demostró que gran parte de los venezolanos desea participar en los comicios del próximo 20 de mayo. Sostuvo que tras los resultados electorales probablemente exista un nuevo proceso de diálogo que apueste por el consenso político. Reiteró que no existe posibilidad de postergar las elecciones. Menos que hayan sido seres extraterrestres de otro planeta en los que yo vi el día de ayer, pues yo creo que hubo muchísima gente. Me recordó mucho el 16 de julio del año 2017 cuando fue convocado un ensayo electoral similar frente al proceso electoral del 30 de julio cuando se escogió a la Asamblea Nacional Constituyente. Me recordó mucho ese otro ensayo electoral y creo que augura lo mismo, augura una gran participación el próximo 20 de mayo. Estoy seguro de que a partir del 21 se abrirá un compás de diálogo político en Venezuela entre las fuerzas políticas victoriosas, nosotros estamos impulsando la candidatura del presidente Nicolás Maduro Moros y las fuerzas políticas que no van a ganar, no van a triunfar, pero que apostarán también al futuro político en democracia en Venezuela. Villegas sostuvo que de existir una reelección presidencial sería prudente hacer una reestructuración del gabinete ministerial. Quienes ejercemos cargos públicos en el tren ministerial y en otros niveles tenemos que hacernos a un lado y no ser obstáculos para las decisiones que debe tomar el presidente para erradicar la corrupción, la ineficiencia, el sabotaje, el morrocollismo, infinidad de problemas que tiene la administración pública y frente a los cuales nadie debe aferrarse a ningún cargo. El ministro reiteró que Venezuela quiere salir adelante y de la mano con la solución de los problemas sociales, merece tener acceso a la cultura y es por ello que su despacho no descuida el desarrollo artístico del país. El candidato presidencial Henry Falcón aseguró que está de acuerdo con la aplicación de nuevas sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela por parte de la administración de Donald Trump. Esa es una potestad de los gobiernos, lo pueden hacer y esas sanciones nosotros las acompañamos. Las sanciones al gobierno igual, las sanciones contra Venezuela, eso de que de repente por allá te paran un buque con comida, con medicina, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Distingamos eso muy bien, las sanciones, funcionarios, gobierno, sanciones al pueblo venezolano, eso hay que verlo. Desde la óptica objetiva y real en cuanto afecta, afecta en fin de cuentas a vastos sectores, fundamentalmente los sectores pobres del país, con lo cual estaríamos de acuerdo y hemos estado. El comando de campaña de Henry Falcón presentó una nueva fracción parlamentaria denominada Cambiemos, la cual respalda al candidato y está encabezada por el ex militante de un nuevo tiempo, diputado Timoteo Zambrano. Cerrarse en la abstención que no te lleva a ninguna salida, la abstención no lleva a ninguna parte, al suicidio colectivo. Lo que está ocurriendo en Venezuela hoy, teniendo los sectores democráticos opositores, una mayoría social que lo que tiene que hacer es convertirla en una mayoría electoral, sencillamente se suicidó. Optó por empillamarse, por empantuflarse y estar en la casa viendo televisión con un Twitter. Otros nueve diputados se sumaron a la fracción parlamentaria Cambiemos en respaldo a Henry Falcón. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería mantiene activas las unidades móviles de sedulación desplegadas en el país durante esta semana. Así lo informó el director general del organismo, Juan Carlos Dugarte. A través de la ruta denominada Senderos de la Patria, el SAIME continúa con los operativos especiales de sedulación en el territorio nacional. La ruta inició este lunes en la parroquia 23 de enero y continuará el martes y miércoles en la parroquia San Bernardino. Recorrerá el jueves el Paraíso y el viernes 11 culminará en la parroquia Santa Teresa de Caracas. Dugarte aseguró que a través de esta jornada esperan entregar más de 600 mil cédulas. Aseveró que estas actividades se realizan con el fin de continuar brindando servicios de calidad a todas las comunidades del país. El candidato presidencial por el partido Esperanza para el Cambio, Javier Bertucci, visitó Maracaibo en el marco del cierre de campaña en el estado Zulia. Bertucci en su segundo recorrido exhortó a sus seguidores a acudir masivamente a las urnas con el fin de brindar su respaldo y defender el voto el próximo 20 de mayo. Nuestra meta es ser responsable con nuestros electores, responsable para defender el voto el próximo 20 de mayo y tener testigos en todos los centros electorales, en todo el territorio nacional. El aspirante a la jefatura de estado reiteró su rechazo a los llamados de extensión. Además, instó a la población a no dejarse engañar por propuestas que a su juicio son politiqueras. El alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, inauguró el Semillero Deportivo 2018 en el mini polideportivo Camellia Reggetti de La Urbina. Estamos en la inauguración de lo que es el semillero del deporte y recreación. Son niños de 4 a 6 años que van a participar, tanto en las escuelas municipales, escuelas nacionales y también escuelas privadas, que nosotros estamos dándoles al municipio Sucre. Nosotros queremos que en todo el municipio Sucre nuestra política es la masificación. Para ir contra la delincuencia, contra las drogas, contra el alcohol, es sembrar a estos niños esos valores tan importantes como es el deporte y la recreación. Estas actividades deportivas se estarán realizando en las cinco parroquias que conforman el municipio Sucre con la intención de combatir el ocio en los jóvenes desde temprana edad. El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Andrés Mejía, reiteró el llamado de la unidad a no participar en los comicios del próximo 20 de mayo, ya que a su juicio no existen garantías para elegir a un nuevo gobierno. El coordinador político de Voluntad Popular sostuvo que la crisis social se agudizará aún más después de los comicios. Decir que va a haber un resultado distinto el 20 de mayo, una victoria de Nicolás Maduro, es engañar al país. Nosotros no tenemos duda de lo que va a ocurrir, más bien nos preocupa lo que va a ocurrir a partir de ese momento. Mira, todos sabemos que en campaña siempre aparecen las dádivas, aparecen los regalos. Esto que estamos viviendo, esta crisis tan horrible, es en el marco de una supuesta campaña política. Imaginémonos por un segundo lo que viene después. El dirigente desestimó que la reconversión monetaria pueda efectuarse en el mes de junio y sostuvo que esta no será suficiente para solventar la falta de efectivo o atacar la hiperinflación. Ese problema no se va a resolver con un nuevo billete, como no se resolvió este con el billete que implementaron. La economía venezolana requiere un cambio profundo, un cambio de modelo. No le sigan echando las culpas a otros, no se sigan yendo por las ramas. El problema de origen es el modelo que ellos han implantado, que lo único que busca es enriquecer a unos pocos. Mejía recordó que la unidad convocó a una jornada de acompañamiento social para el próximo 19 de mayo, con la cual pretenden identificar las principales necesidades de los sectores populares, ya que a su juicio lo verdaderamente urgente es atender la crisis social. En el estado Sucre se le dio inicio a un plan de recuperación y mejoras a los espacios públicos de los 15 municipios de la entidad. Joan Natalí Ceballos nos amplía toda la información. El gobernador Edwin Rojas señaló que en una semana estiman sean incorporados 10.000 cuadrilleros para la recuperación de espacios públicos, lo que permitirá la generación de empleos y ofrecerle al sucrense áreas actas para su disfrute. Estamos incorporando más de 3.000 cuadrilleros y cuadrilleras a través de un plan especial de empleo que ya inicia y que tiene como objetivo fundamental el ornato, el desmalezamiento de vías, de avenidas, de autopistas, la recuperación de espacios públicos para garantizar la calidad de vida de la ciudadanía. También se lleva a cabo la recuperación del alumbrado público con una inversión de más de 250.000 dólares. Contamos con un material que ha enviado el Ministerio de Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Venezolana que consta de más de 700 lámparas LED, lámparas de última tecnología. Hizo énfasis en que estas acciones de mejoras favorecen a la seguridad pública. Desde el Estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Benevisión. Músicos de Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido participarán junto con miembros del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela en el VI Festival Europeo de Solistas 2018. Maoli Aldana nos cuenta más. Este martes los músicos estarán juntos en un recital en la Plaza Los Palos Grandes a las 5 y 30 de la tarde. Estarán interpretando piezas de diferentes compositores. Los músicos agradecieron por la oportunidad y manifestaron su encanto por Venezuela. El viernes darán inicio al sexto festival el guitarrista representante de Polonia, la clarinetista de Países Bajos y la chelista de Alemania. El sábado harán lo propio el chelista de Reino Unido y la soprano de Italia. Cierra el festival el pianista belga. Mañana va a presentar tres canciones en la Plaza Los Palos Grandes. Son llamadas fantasías sobre las composiciones de Friedrich Chopin porque son trabajos hechos por él mismo, son arreglos hechos por él para la guitarra, para hacer un polones, una nocturna y los estudios de Chopin. Es una muy buena oportunidad para ellos también de conocer cómo es el trabajo aquí, que es un trabajo arduo, el músico, las horas de ensayo en las orquestas es algo bastante exigente y es una muy buena oportunidad también para ellos de conocer cómo son los estudios en Venezuela. Por primera vez la Unión Europea en Venezuela presenta una agenda nutrida, diversificada y contemporánea de actividades culturales gratuitas para celebrar el Día de Europa este 9 de mayo y para despertar el interés de los venezolanos. Hace seis años cuando arrancó este festival estaba desde el otro lado como violinista, como músico, así que he sido testigo del éxito que ha tenido este festival y por eso para nosotros amerita un gran compromiso y responsabilidad y siempre estoy seguro que contaremos con el apoyo y esta alianza siempre se seguirá fortaleciendo con cada uno de los países. La música es un lenguaje universal que construye puentes, une talentos, une cultura y ese precisamente es el objetivo, según dijo la embajadora de la Unión Europea en Venezuela y saberle antes de estas actividades culturales que se estarán realizando en todo el mes de mayo. Maoli Aldana, Noticiero, Venevisión. El Vaticano presentó el programa llamado Puentes de Solidaridad, Plan Pastoral para asistir a los inmigrantes venezolanos en Sudamérica. El subsecretario del dicasterio, Fabio Viaggio, explicó que el programa fue creado tras la petición del Papa Francisco de buscar una solución para hacer frente a la presencia masiva de inmigrantes venezolanos. El proyecto, que durará dos años y destinará 400 mil euros por año para repartir entre ocho conferencias episcopales latinoamericanas a los afectados, brindándoles asistencia en materia de vivienda, salud, educación, trabajo y regularización del estatus legal. El expresidente de Perú, Ollantumala, rechazó la confiscación de sus cuentas bancarias e inmuebles por parte de la Fiscalía peruana. Calificó el procedimiento como un linchamiento político. De acuerdo con el fiscal que lleva el caso, la vivienda se habría pagado con dinero procedente de presunto enriquecimiento ilícito. Aseguraron que la confiscación forma parte de la investigación en curso sobre los supuestos aportes que recibió el partido del exmandatario durante su campaña presidencial por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Bien amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Quédense con nosotros que ya venimos con mucha más información. Delia Araujo necesita con carácter de urgencia rocuronio en ampollas. Quienes puedan colaborar, favor contactar a los teléfonos 0416-900-0426 y 0414-286-6452. La paciente Dionisia González necesita con urgencia metotrexato en cápsulas y prednisona en tabletas. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0416-897-7781. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Ahorrar electricidad es muy sencillo. El uso del microondas supone un ahorro de un 60% en energía en comparación con el horno eléctrico. De hecho, un minuto de emisión en microondas es equivalente a unos 7 minutos de cocción. Ahorrar electricidad cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Domingo 20 de mayo, elección presidencial. Y Venevisión despliega un megaoperativo en todo el territorio nacional, encabezado por los más calificados profesionales de la comunicación, junto a reporteros, corresponsales, equipo técnico, televisoras regionales y la más avanzada tecnología en redes sociales para llevarle la noticia al instante. Cobertura total. Operativo Democracia 2018. Elección presidencial. Domingo 20 de mayo. Mucho más que ver. Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, denunció la problemática actual que se presenta con el control del mercado de las remesas que los venezolanos desde el exterior envían a sus familiares ante la caída del ingreso petrolero. El parlamentario señaló que las remesas se han convertido en la segunda fuente de ingresos para el país. El año pasado, la CAF estimó que fueron más de 2 mil millones de dólares que ingresaron al país por vía de remesa, este año eso se va a multiplicar y podemos estar hablando de 4 o 5 mil millones de dólares que pudieran entrar por remesa. Y a este ritmo se va a convertir en el principal ingreso. Pronto va a superar el ingreso petrolero. El diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas, informó el cálculo que mensualmente realiza la instancia sobre el índice inflacionario. Para el mes de abril, la inflación del mes ha sido de 80,1%. La acumulada llega a 897,2%. La inflación interanual, abril-abril, abril-18 contra abril-17 es de 13.779%. Aseguró que la entrada en vigencia del nuevo cono monetario es inviable en el plazo que está previsto. En el estado Zulia, las autoridades gubernamentales resaltaron que no existe inconveniente alguno en el suministro y despacho de combustible pese a las largas colas que se vienen presentando en las estaciones de servicio. José Leonardo Nava nos trae todos los detalles. El secretario general de gobierno, Alisandro Cabello, resaltó que el servicio de combustible es normal y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada en las estaciones de servicio para garantizar la operatividad en el despacho de gasolina e instó a la población a no dejarse llevar por algunos sectores desestabilizadores. Quiero decir que hay 21 días de gasolina y 14 de gasoil. O sea, nunca habíamos tenido unos niveles tan altos en almacén para eso. Estamos verificando el tema de las bombas. Por ejemplo, bombas que están cerradas, tienen electricidad y están full de combustible. Ah, bueno, el dueño de esa concesión tiene que responder, ¿no? Con el DGCIN, con el SEBIN, con los órganos de seguridad, un acta. Sobre el simulacro electoral de este domingo, dijo que el pueblo demostró su vocación democrática y su intención de participar en los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo. La MU, sembrando faltos positivos para que la gente no fuera, ahí está la demostración de un pueblo. El pueblo fue, el pueblo está con su líder. El simulacro de ayer del CNE fue todo un éxito. En materia de seguridad ciudadana, el secretario de Gobierno informó además que delitos como el homicidio, secuestro, robo y hurto de vehículos han disminuido significativamente durante los tres primeros meses del año. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Trabajadores del Hospital Clínico Universitario anunciaron que el próximo 10 de mayo denunciarán las condiciones socioeconómicas del gremio y los problemas que presenta ese centro de salud. Fanny Gamarra, presidenta de la Federación Nacional de Enfermería, dijo que aprovecharán la celebración de su Día Internacional para reclamar un salario digno y mejores condiciones del hospital clínico en la prestación del servicio. Este hospital no escapa de la realidad de todos los hospitales a nivel nacional. El problema de medicamentos, el problema de insumos médico-quirúrgicos, reactivos, no hay agua, las condiciones infrahumanas de estructura no nos permiten realmente dar un cuidado de calidad. Por su parte, Pablo Zambrano, secretario general de FETRA Salud, denunció que el aumento de las cláusulas por parte del Ejecutivo lo absorbe la inflación y no satisface las necesidades de estos trabajadores. El ministro para la salud, Luis López, informó que 500 trabajadores se encuentran desplegados para combatir los vectores transmisores de malaria, zika, chikungunya y otras enfermedades. El titular por la cartera de salud informó que se emplearán 10 unidades fumigadoras en las diferentes comunidades de los cinco estados priorizados que son Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta y Amazonas. Destacó que este plan viene acompañado de la entrega de medicamentos para la recuperación de los pacientes diagnosticados con esta patología. El alcalde de El Atillo, Elías Sayet, denunció que hay más de 92 botes de agua en el municipio y señaló que este domingo colapsó una vez más una tubería matriz de agua en el sector El Encantado, que surte hacia el área de Petare. Elís Mar Arcia con los detalles de esta información. Informó que hay familias que tienen más de 20 días sin agua, debido a que cuando Hidrocapital surte, lo hace por poco tiempo y no llega a estos sectores. Tenemos más de 92 botes de agua en El Atillo. Es absolutamente inhumano que mientras hay comunidades enteras que tienen semanas sin agua, el agua se esté botando por montones, ya miles y miles de litros en las calles, ocasionando a su vez un deterioro en nuestras vías que las hacen intransitables. Muchos de los huecos, muchos de los problemas que tenemos en nuestra vialidad son por los botes de Aurocapital. Sayet anunció importantes avances en materia de seguridad en los 100 días de su gestión, por lo que asegura que El Atillo es el municipio más seguro. Hemos logrado la disminución en un 45% en delitos totales, 33% en homicidios, 11% de reducción en hurtos. Hemos logrado más de 90 radios incorporados al sistema de radio vecinal de seguridad, en el cual queremos que cada garita del municipio tenga un radio que es una comunicación directa, secreta y segura con el sistema municipal de seguridad ciudadana. Señaló que están finiquitando detalles para el plan de recuperación de importantes terrenos en el municipio, lo que amerita de organización y ordenamiento urbano que le dará ingresos sustentables a la alcaldía. El alcalde de El Atillo informó además que está trabajando de la mano del sector privado para darle solución al tema de vialidad que afectaba al municipio desde hace tiempo. Liz Mararcia, Noticiero Benevisión. La gobernadora del estado Cogedes, Margaut Godoy, informó que esa entidad presentó el mayor porcentaje de participación durante el simulacro convocado por el Consejo Nacional Electoral este domingo. Gregory Brusual nos trae todos los detalles. Godoy hizo un llamado a la militancia a no confiarse y redoblar esfuerzos para multiplicar la participación el próximo 20 de mayo. Es inexplicable, desde el punto de vista de los tanques pensantes del imperio norteamericano, por qué la gente se movió ayer a un simple simulacro. Para nosotros nada es simple. Nosotros tenemos conciencia de clase, sabemos los que están en juego, pero sobre todo queremos retribuir al presidente Nicolás Maduro tanto amor y tanta alerta. ¿Cuál es el llamado? A no confiarnos. La victoria no se obtiene hasta que no se cuenta el último voto. Necesitamos 10 millones de votos para darle la legitimidad y la fuerza a nuestro presidente y pueda tomar todas las medidas. Durante un encuentro con trabajadores del sector seguridad, la gobernadora anunció la preadjudicación de 300 viviendas a servidores de diversos organismos e incorporó 65 nuevos funcionarios a protección civil. Desde el Estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero, Benevisión. Trabajadores de la única planta de fabricación de ventiladores del país ubicada en el Estado Carabobo se concentraron en la Inspectoría del Trabajo ante la paralización de la planta. Los empleados informaron que en noviembre del año pasado fabricaron el último lote de ventiladores por falta de materia prima, sobre todo el cobre, para elaborar los motores. La producción en 2008-2010 eran de 2.500 a 3.000 ventiladores diarios. El año pasado fue la producción de 1.000 ventiladores diarios. Dejamos un esto de más de 5.000 ventiladores en producto terminado el año pasado, los cuales la empresa los sacó parte en enero y parte en Semana Santa. Los trabajadores, la mayoría mujeres, exigen al Ministerio del Trabajo que resguarde sus prestaciones. Informaron que algunos tienen 15 hasta 20 años trabajando en la empresa. Tenemos 320 trabajadores, de los cuales hay 240 mujeres. Padres y madres de familia que estamos desde el 22 de diciembre sin cobrar, hasta la fecha, sin cobrar y el patrón no aparece. Fundimeca es una empresa con 50 años de existencia, la única fábrica en el país que elaboraba los ventiladores desde el motor hasta el producto terminado. Los equipos de las otras marcas son importados. Según el gobernador de Mérida, Ramón Guevara, el aumento de sueldo decretado por el presidente Nicolás Maduro incrementa la nómina de la gobernación de 53 a 156 millardos de bolívares mensuales, lo cual compromete las inversiones en otras áreas del Estado. El mandatario regional explicó que la gobernación no cuenta con los recursos necesarios para cubrir la nómina conformada por más de 30.000 empleados, activos y jubilados, razón por la cual el gobierno nacional debe garantizar el dinero necesario para tal fin. Cierto, lo di como noticia. Con el aumento que dio el señor presidente de la República el pasado 1 de mayo, la nómina de 30.156 empleados, activos, jubilados e incapacitados que tiene la gobernación del Estado, sube a la bicoca de 156 millardos mensuales. Óigase bien, 156 millardos sube la pago de nómina a partir de este mes de la gobernación del Estado. Por otra parte, el gobierno regional a través del Instituto de la Juventud realizó un homenaje a los fallecidos durante las protestas del año 2017, actividad en la cual participaron dirigentes juveniles, estudiantiles y políticos de la entidad, quienes exigieron la liberación de los presos políticos y entregaron al gobernador propuestas y peticiones en pro de mejorar algunos sectores como el de la salud. La sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia llevó a cabo la audiencia respectiva del proceso de extradición pasiva contra el ciudadano de nacionalidad colombiana Juan Carlos Sánchez Latorre, alias Lobo Feroz, iniciado anteriormente por el gobierno de Colombia. El imputado es acusado por el Estado colombiano por la presunta comisión de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con menores. La audiencia estuvo presidida por el presidente del TSJ, Michael Moreno, quien en conjunto con otros magistrados se acogieron al lapso establecido en el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal para dictar el correspondiente fallo. Cinco familias resultaron afectadas por el desplome de una casa de vecindad en el sector Quintacrespo, aquí en Caracas, donde las personas perdieron todos sus enseres. Rafael Aníbal Camacho nos tiene todos los detalles. El suceso ocurrió en horas de la noche del pasado domingo, sin víctimas que lamentar. Las familias afectadas aseguraron que Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos Capitalino estuvieron presentes en el lugar, declarándolo inhabitable, debido al colapso de la estructura. Nosotros venimos teniendo este problema hace un año, ya hace un año ya se presentó y nos dieron inspección de bomberos y el acta de inspección de Protección Civil. Nos dijeron que estábamos en situación de riesgo, pero la necesidad nos ha conllevado a permanecer en el lugar. Eso fue hace un año. Ayer colapsó totalmente, como ustedes pudieron ver cuando entraron. Los habitantes de la estructura colapsada relataron que pudieron salir a tiempo al momento de desplomarse el piso superior. Estamos en la calle, somos cinco familias, las cuales tenemos en total 13 niños. No podemos permanecer aquí, no tenemos en dónde estar, no tenemos en dónde pasar la noche. Queremos y exigimos, por el amor a Cristo, una solución. Los habitantes de esta zona de Quintacrespo aseguraron que de colapsar totalmente la estructura, se verían afectadas otras viviendas en el sector, razón por la cual solicitaron la ayuda de los organismos gubernamentales. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. Vecinos de Santa Paula, en el municipio Baruta, denunciaron tener 100 horas sin servicio eléctrico ni de agua potable, situación que afecta a más de 460 familias. Nuestro compañero Euclides Sotillo conversó con ellos y nos amplía los detalles. Esto está grave, hermano. Hay que subir. Yo vivo en octavo piso y tengo que subir todos los días, subir y bajar. ¿Qué edad tienes? Tengo 85 años. De emergencia califican la situación que está ocurriendo en esta zona del este de la capital. Y es que desde el pasado miércoles, la electricidad dejó de funcionar en toda la urbanización Santa Paula, afectando paralelamente el servicio de agua potable. Dicen no tener respuesta de ninguna autoridad. No tenemos ascensores, no tenemos agua, tenemos personas de la tercera edad, tenemos niños, tenemos gente con enfermedades. Pero la situación se agrava para personas con discapacidades que residen en esta urbanización, como es el caso del señor Alejandro Pietre. Mi hijo es discapacitado, visual y motriz. Ayer tuve que bajar ocho veces a buscar un tobo de agua. Once piso y tengo 66 años. Y después tuve que bajarlo a él, tardamos un cuarto de hora, para que mi hermana nos llevara a bañarnos. No nos bañábamos desde hacía cuatro días. Los vecinos de Santa Paula también denunciaron que debido a la falta de electricidad en los últimos días, se han registrado algunos robos a mano armada por parte de motorizados en la zona. En Santa Paula, Euclides Sotillo, Noticiero, Previsión. Un intento de robo en la avenida principal de San Martín dejó una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana muerta, a su esposo, un funcionario del 6-APC herido de gravedad y a un delincuente muerto. Diana Martínez nos amplía toda la información. El hecho ocurrió aproximadamente a las 7 y 30 de la mañana entre las esquinas Palo Grande a Cruz de la Vega de la Parroquia San Martín. Un funcionario de la Brigada de Acciones Especiales del 6-APC salía del edificio Canaima en compañía de su esposa, funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana, y su hijo de cuatro años. Dos sujetos a bordo de una moto les interceptaron presuntamente para robarlos y se produjo el enfrentamiento. La Policía Nacional Bolivariana abatió a uno de los delincuentes y capturó al otro implicado. Con la muerte de esta mujer policía, suman 25 los funcionarios de seguridad asesinados a manos de delincuentes en lo que va de 2018. Cuando se dirigían a su trabajo acompañados de su menor hijo de cuatro años, fueron abordados por un grupo de delincuentes en la avenida San Martín, quienes le efectuaron múltiples disparos causándole la muerte a la ciudadana Erika Macías, de 26 años de edad, y quien era oficial agregado de la Policía Nacional, esposa del funcionario Edinson Méndez. Este funcionario, adscrito a la Brigada de Acciones Especiales, también resultó herido. Tiene tres impactos. En estos momentos está siendo intervenido en el hospital Miguel Pérez Carreño. El comisario Douglas Rico también ofreció balance sobre el número de extranjeros solicitados por la Interpol capturados en Venezuela, y a su vez del número de venezolanos detenidos en otros países. Asimismo, señaló que durante lo que va de semana, se han recuperado 200 armas de fuego y 28 vehículos robados. Hemos detenido a través de Interpol, acá en Venezuela, a cuatro personas requeridas por otros países. Tenemos dos personas requeridas por Buenos Aires, Argentina, una por Austria y la otra por Lima, Perú. Igualmente, en otros países han detenido a 13 venezolanos, incursos en delitos aquí en Venezuela, y que a través de la OCN Interpol se les solicitó difusión roja y fueron detenidos. Durante el balance ofrecido, el comisario Douglas Rico además añadió que fue capturado. Derbis Caraballo, de 29 años de edad, conocido por la comunidad como el violador del oeste. Esto tras atacar sexualmente a más de nueve mujeres. Desde el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Diana Martínez, Noticiero, Buenavisión. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso aguardan conclusiones. Justicia brasileña prorroga por otros 60 días una investigación contra el presidente Michel Temer. En breve, todos los detalles. Infundir temor en tu pareja no te hace más hombre. Por el contrario, internamente en ella provoca sentimientos que la alejan del amor. Trátala con respeto. Estar en pareja significa mantener una relación sana con tu par, con tu igual. De hoy en adelante, ambos en ventaja. Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Verevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Para la paciente, Dilia María Liendo Escobar necesita con urgencia ser traline de 5 miligramos, tegretol de 200 miligramos, neuleptil de 10 miligramos y sinogán de 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los siguientes números telefónicos, 0414-266-4365 o al 0416-711-2116. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Domingo 20 de mayo, elección presidencial y Benevisión despliega un mega operativo en todo el territorio nacional, encabezado por los más calificados profesionales de la comunicación, junto a reporteros, corresponsales, equipo técnico, televisoras regionales y la más avanzada tecnología en redes sociales, para llevarle la noticia al instante, cobertura total, operativo, democracia 2018, elección presidencial, domingo 20 de mayo, mucho más que ver, Benevisión. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. Desde hace un año, Colombia enfrenta una realidad migratoria que busca en el marco de sus restricciones fiscales asumir una política de ayuda humanitaria para los venezolanos durante por lo menos los próximos cinco años. Andrea Restrepo, para la Alianza Informativa Latinoamericana, nos tiene el siguiente informe. El registro de cuántos venezolanos sin papeles legales se encuentran en el país después de un mes de comenzar el censo arroja las siguientes cifras. 230 mil 989 venezolanos con vocación de permanencia en el país se han censado, lo que representan 106 mil 476 familias y de este grupo el 23 por ciento son niños y adolescentes. Lo que ha generado esta crisis, además, es que ha roto las familias en Venezuela y eso ha hecho que parte de esas familias estén hoy acá en Colombia buscando un mejor futuro, pero partes de ellas todavía están en Venezuela y seguramente van a venir en los próximos meses. El 20 por ciento de los venezolanos que han llegado a Colombia sin visa para quedarse indefinidamente en el país tienen nivel técnico, universitario o posgrado y la mayoría se encuentran en circunstancias de informalidad laboral. Otro 5 por ciento de esta población son mujeres embarazadas. Colombia otorga la nacionalidad a quien tiene padre o madre colombiana, pero no a quien nazca acá en el país. El gobierno aclara que los beneficios sociales para venezolanos obedecen a una política humanitaria. Queda más de un mes de registro. La invitación a todos los venezolanos que se encuentran en condiciones irregulares a que participen. El censo no les va a cambiar el estatus migratorio. El proceso es presencial, gratuito y sin intermediarios en cualquier defensoría y personería municipal del país. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Brasil, donde un magistrado de la Corte Suprema autorizó prorrogar por 60 días más la investigación contra el presidente Michel Temer. El mandatario es relacionado a un presunto fraude en la firma de un decreto sobre el sector portuario. El juez Luis Roberto Barroso también negó un pedido de su defensa, la cual solicitaba archivar la causa. Barroso señaló que es necesario esperar la conclusión de las pesquisas para determinar si hay existencia material de los delitos investigados. En México, un candidato a la alcaldía de un municipio del centro del país fue detenido por cargos de secuestro, homicidio y delincuencia organizada. El también exdiputado Alfonso Miranda es tío de Santiago Mazari, alias El Carrete, señalado como cabecilla de un grupo criminal con presencia en la localidad de Morelos. En Chile, el presidente Sebastián Piñera informó sobre un proyecto para reducir el precio de los medicamentos en ese país, considerado uno de los más caros en ese ámbito. Una de las medidas contempla que farmacias y laboratorios indiquen los montos de sus productos al Ministerio de Salud. Cerramos en Estados Unidos, donde el fiscal general Jeff Sessions anunció un plan de cero tolerancia contra los indocumentados que cruzan la frontera desde México. El funcionario destacó que las medidas podrían llevar, en algunos casos, a la separación de familias. Bienvenidos a Vida y Salud. Tender la mano a los más vulnerables y trabajar por el bien de la humanidad son algunos de los valores que dejó el insigne médico y científico venezolano Jacinto Gombit. Este 12 de mayo se cumplen cuatro años desde su fallecimiento y qué mejor manera de rendir un homenaje a su memoria que informando los logros de la fundación, que lleva su nombre sobre el desarrollo de la vacuna para el tratamiento de cáncer de mama propuesta por el doctor en sus últimos años de vida. A partir de los datos presentados por el doctor Gombit en su propuesta de inmunoterapia contra el cáncer de mama publicada en la Gaceta Médica de Venezuela en el año 2006, la fundación realizó un protocolo experimental para validar la eficacia del tratamiento en un modelo murino, obteniendo resultados satisfactorios publicados en la revista Oncotarget. La convicción, la constancia, la perseverancia y el trabajo en equipo fueron las claves para cumplir la última voluntad del conocido héroe de la salud pública por su vacuna contra la lepra y la leishmaniasis. Esta investigación arrojó importantes resultados, entre los cuales se encuentran una marcada eliminación del tumor de alrededor del 58% del mismo. Se observó un posible establecimiento de memoria inmune representado por una infiltración de células plasmáticas, lo cual es de gran importancia ya que en caso de que se produzca una metástasis, esta va a ser eliminada de manera específica y en corto tiempo. La facilidad de preparación y el bajo costo de producción hacen de la vacuna una excelente opción de inmunoterapia personalizada al alcance de muchos. Doctora, una vez comprobada la validez de la vacuna, ¿cuál es el próximo paso a seguir? Ok. Estamos todavía en la fase experimental de la validación de la vacuna que propuso el doctor Convitt y trabajamos continuamente para lograr pasar de la fase experimental a la fase clínica, que para la validez y poder probar en humanos se requiere de un proceso bien meticuloso. Estamos cumpliendo todas estas fases, ¿verdad? Para poder lograr entrar a la fase clínica con el paciente. La fundación Jacinto Convitt actualmente se encuentra trabajando en un esquema de diagnóstico precoz. Es un programa pionero donde diagnosticamos a nivel molecular enfermedades oncológicas en la población pediátrica de nuestro país. Aquellos niños que acuden a hospitales de la República Nacional, comenzando por el hospital JM de los Ríos y el hospital oncológico Razzetti, nosotros estamos diagnosticando las distintas leucemias, tumores sólidos cerebrales y VIH en cuanto a enfermedades infecciosas. Un diagnóstico preciso, específico y personalizado. De esta manera el especialista puede indicarle el tratamiento más adecuado. La fundación Jacinto Convitt trabaja para ampliar este programa, admitir otros hospitales del territorio nacional y así poder abarcar una mayor población infantil. Soy Yogeisa Adrián, hasta una próxima entrega de nuestra sección. Muchísimas gracias Yogeisa. Hacemos una nueva pausa pero al regreso se revelan más detalles. Príncipe Harry y Meghan Markle rendirán tributo a Diana de Gales durante la boda real. En breve los detalles. ¿Alguna vez han escuchado la frase en problemas de pareja nadie se mete? En el mundo todos los días abusan física y psicológicamente de alguien que conocemos, ya sean niños, ancianos, mujeres y hasta hombres. No seamos testigos silenciosos del maltrato. No permitas que nadie vulnere tus emociones. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El paciente Rubén Daza necesita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar a los teléfonos 0276-422-0324 o 0276-422-0374. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Domingo 20 de mayo, elección presidencial y Benevisión despliega un megaoperativo en todo el territorio nacional, encabezado por los más calificados profesionales de la comunicación, junto a reporteros, corresponsales, equipo técnico, televisoras regionales y la más avanzada tecnología en redes sociales, para llevarle la noticia al instante, cobertura total, operativo, democracia 2018, elección presidencial, domingo 20 de mayo, mucho más que ver, Benevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el príncipe Harry y su prometida Meghan Markle, quienes retiran tributo a Diana de Gales durante su boda. A menos de dos semanas del enlace real, Harry confesó que quiere homenajear a su madre durante su camino al altar el próximo 19 de mayo. Para ello, informó que el anillo de casada que lucirá a Meghan incluirá dos diamantes que pertenecían a la princesa de Gales. El nieto de la reina Isabel II dijo, es una forma de sentir que mi madre nos acompañará en este loco viaje que pronto vamos a emprender. La pareja real también confesó que quieren tener presente a la familia de Diana en un momento tan importante, por lo que la hermana de Lady Di estará encargada de una lectura especial durante la ceremonia matrimonial. Y la prensa británica filtró los detalles del supuesto vestido de novia que usará Meghan en su boda. Según algunos medios, el primero de los dos trajes que usará la novia será un diseño del rafael ruso, cuyo precio aproximado es de 135 mil libras y estaría adornado con cuentas de cristal de Swarovski. Y se quiera ya comenzó la cuenta regresiva para volver a los escenarios. La barranquillera está emocionada por comenzar su gira al Dorado tras recuperarse de su operación en las cuerdas vocales. Mediante su cuenta en Instagram, Shakú publicó un video el pasado fin de semana en el que aparece bailando divertida, mientras contaba los 30 días para que inicie su gira el próximo 3 de junio en la ciudad de Hamburgo, Alemania. Al parecer, la cantante colombiana también podría presentarse en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe el próximo 19 de julio. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, informó que se reunió con los padres de Shakira para que se presente en el evento, sin embargo, confesó que habrá que esperar el anuncio oficial de la propia cantante en los próximos días. Seguimos con las primeras fotos oficiales del tercer hijo de los duques de Cambridge. El Palacio de Kensington publicó las primeras fotografías del príncipe Lewis, las cuales fueron tomadas por su madre, Kate Middleton. La más tierna de las imágenes es donde el pequeño aparece dormido en brazos de su hermana, la princesa Charlotte, quien le da un beso. La segunda foto fue tomada tres días después del nacimiento del pequeño y en ella el príncipe aparece recostado en un sofá de estampado de color coral, mostrando sus mejillas sonrojadas en una instantánea que transmite la sensación de calma y tranquilidad. Mediante un comunicado, la Casa Real explicó que los duques de Cambridge estaban muy complacidos en compartir las dos fotografías para expresar su agradecimiento a todas las personas que enviaron mensajes amables ante la llegada del príncipe Lewis al mundo y también como regalo por el tercer cumpleaños de la princesa Charlotte. Para cerrar, los dejo con el video Di qué sientes tú. Chayanne volverá más romántico que nunca a los escenarios en su gira Desde el alma, que iniciará el próximo 23 de agosto y como una abreboca, publicó el audiovisual de su nuevo tema escrito por Ricardo Montaner. Así llegamos al final, soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias Carielis, nueva pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, quédense allí, ya venimos con más información. El paciente Luis Bravo necesita con carácter de urgencia carvamazepina o tegretol de 200 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar a los siguientes números telefónicos 0212 957 9304 o al 0414 308 2959. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque el Barcelona y el Real Madrid empataron a dos tantos en un emocionante clásico español. El partido fue magnífico como suele pasar con estos dos colosos, un clásico que siempre será garante de lucha y ferocidad. Luis Suárez adelantó al Barcelona al minuto 10 tras un centro de Sergi Roberto. Dos minutos después, Cristiano Ronaldo culminó una jugada colectiva para igualar el marcador. En el segundo tiempo, Barcelona tomó ventaja nuevamente al 52 tras una falta previa de Suárez, quien dio la asistencia a Lionel Messi. Luego de un gol mal anulado al Barcelona, el tanto del empate de Gareth Bale al 72 y un penal no señalado a Marcelo. Dos por dos quedó el marcador entre los titanes del balón. Pasamos a notas del mejor baloncesto del mundo, porque los Warriors de Golden State ponen en jaque a los pelícanos de Nueva Orleans. Tras vencer en el juego 4-118 sobre 93, Kevin Durant, la máxima figura, se combinó con Stephen Curry para anotar 61 puntos. Curry aparta del tercer puesto a Manu Ginibili con más triples que el argentino en fase de post-temporada con 326 triples. Bien amigos, y hasta aquí la presente emisión de su noticiero Benevisión. Y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. Noticiero Benevisión